Para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 69-12 para hoy, 15 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la noche a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en el punto de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polimeses. Te esperamos. Y el número ganador es... 1 0 4 3 10 43 Repetimos el número ganador, 10 43 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la noche para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Esta es una lista.